¡Cambio! 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 El caracol errante. Siguiente. Y rotamos. Amore mio. Calidoscopio, copio. Naturaleza espiral. Esferas. Picandisqui. Flor en el mar. Mantela cuadros. Cachungo. El pez. Caos. Caramina. Naturaleza viva andante. Floral. Cuadro en rojo. Confusión, alegría y rabia bella. Microcosmos. El enredo. Gusano de fiesta. El reto. El no. El no. El no. Mi palabra es zoco y zoco es un lugar de encuentro. Mi palabra es juego y es como la vida, que es un juego. Mi palabra es ama a quien te dé la gana. Mi palabra es poeta y que viva la poesía. Mi palabra es música, porque sin música no hay vida. Mi palabra es emoción, porque las emociones son fundamentales para vivir. Calma, calma, que te calma el alma. Mi palabra es glotón, porque me mola mogollón. Mi palabra es mirada, porque aprendo mucho observando a las demás. Mi palabra es feliz, porque estamos felices. Mi palabra es alegría y con ella te cantaría. Mi palabra es sol, porque me calienta la espalda. Mi palabra es salva, porque es volver a empezar. Mi palabra es amor, porque de ahí nace la vida. Mi palabra es suave, porque es igual de gustosa que la vida. Pues elegí magia, porque para mí el arte es la magia de todo. Bueno, desde aquí salen conversaciones. ¿Queréis un cuento? ¿Las lees? Un lugar donde la amistad, el juego y el amor mejor era ese sentido. Con risas y besos. ¿Y un rabo? ¿Y un rabo? ¿Y un rabo de rabo? ¿Dónde se fue? 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 Teo, o sea, ya va perdido en aquel microlugar. Sabía que no había nada a su alrededor. Todo era un auténtico cero. Se pasaba las mañanas, lamiendo mondas de naranja. Y intentando sonreír con humor, porque la vida que llevaba no era la que más quería. Así, que con mucha molería, decidió mejorar el mundo a través de sus risas. Se asomó una mentada y ojeó la cara que tenía enfrente. Aquella cara que tenía lo más esencial de este mundo. El agua, la tierra, el sonido de la naturaleza. Y de esa manera, besó la suerte que tenía. Porque en verdad, partía de aquel microlugar. Y no se había dado cuenta que mirando a través de la ventana, estaba aquella cala del mar. Bueno, podríamos jugar, construir un poquito. ¡Aquella mañana, Teo, el policía poeta, se convirtió en un icono del mundo. Y dejó de ser lucera de izquierda. Su trabajo se había convertido en un juego. Y de un lugar al otro, consiguió laver el corazón de las personas. Con mucha calma, ojeó alrededor y se dio cuenta de lo que era esencial. Los besos, la unión, la calma, las miradas que tenían unos y otros, convirtieron a que en un sitio, en un lugar mágico. Y muy suave, en un espacio y con amor, se encontró con aquella glotona. Aquella glotona que le hizo feliz. Que le dio todo lo que él quería. Y con mucho humor, le pidieron ir a un musical. Pues ellos, amaban la música. Así que tranquilamente, Teo, el policía poeta, consiguió ser feliz y dejar de ser un ser lucero. A cómo bailar una palabra, a cómo interpretar con el cuerpo una palabra, a cómo dibujar una palabra. Podemos trabajar simplemente escritura, conceptos. Podemos decir mañana, los ríos de España, niños, niñas. Y esto se transforma en los ríos de España, en una información visual, ¿vale? Y manipulable. Es decir, los chavales kinestésicos que aprenden haciendo, no los auditivos o los visuales, y esto es el que aprende, oliendo, topando y saboreando, porque la información solo llega por los cinco sentidos, no hay otra manera. Y los cinco son vista, oído, y los otros tres son. Y esos tres están a veces un poco perdidos. Más allá de la música, la educación física, infantil, se trabaja un montón, los centros por proyectos, están atendiendo realmente a esa diversidad en donde la información entra en mí, en cómo entra la información de una manera predominante. ¿Vale? Y bueno, pues algunos en nuestra predominancia era el esqueleto. Pues el esqueleto, no voy a poner el esqueleto, así que como mola el esqueleto, montarlo o desmontarlo, hacerlo, deshacerlo, los túneles, las piezas que tengo. Y algunos lo pensamos, si no sé, es que eso era lo mío, eso. Eso era lo mío. Oye, esa es una canción. Podría poner el inicio de un poema, que te viene en el poema. O sea, realmente te da mucho fuego. Para mí la palabra es muy chula, porque desde ahí sale todo, ¿no? O sea, desde una sensación de tener que poner un nombre a las cosas, era lo que hablaba Inman, ¿no? De tu propio nombre, de tu propia palabra. Cómo decimos, cómo determinamos las cosas a través del lenguaje. Bueno, una ciudad muy sencilla. ¿Alguien? Podríais hacerlo con cerrado. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Vale? ¿Alguien utilizaría algo de esto en su escuela? ¿Alguien aquí tiene una escuela con poco material? ¿Con poco recursos en una zona deprimida? ¿Se lo reganamos a alguna de estas personas? ¿Y que se lo lleven? Porque el proyecto solidario es poder dotar de recursos permanentes en el tiempo a aulas que a lo mejor no pueden tener ese acceso o que incluso no tienen el tiempo para hacer todo esto. Cuando terminemos, ahora hablaré con Anabel, buscaremos a quien, pero el trabajo este y el del próximo grupo ¿Vale? Vamos a tener un montón de letras un montón de letras con las que poder jugar, ¿no? Y poder gastar a los chavales os aconsejo si yo que lo ponga o que quiera hacerlo poner una celta en una pared de manera que pueden entrar y salir y hacerlo cuando quieran y como quieran, ¿no? Y puedes colocar la información que quieran ya puede ser contenido curricular es manipulable dura en el tiempo tiene un montón de cosas que para mí es un sentido muy bueno ¿No a veces? Y bueno, pues básicamente tenemos el vídeo increíble, más estupendo, divertido, práctico y dice la verdad, increíble estar aturado un día más poder por más a jugar es estupendo que podamos caminar por este niño de la mano y de forma divertida y práctica podemos ser más que hermanos así que tranquilamente con nuestra creatividad de frente podemos improvisar y jugar y tal vez a este mundo que tenemos alrededor lo podamos inspirar tú eres única tú eres redonda tú eres la persona que quiero tener a mi lado y me da igual cual sea tu forma simplemente tú eres arte emocionante y genial y contigo me gustaría poder disfrutar una vez más Muchas gracias A ti Gracias Gracias Gracias